Hola a todos, esta semana no voy a subir vídeo, como ya sabéis todos vosotros, lógicamente, esta semana tenemos la fiesta de Navidad, este fin de semana, y he querido grabar el vídeo mayormente para agradeceros a todos el apoyo que he recibido durante todo este año, que ha sido tremendo, me ha animado muchísimo a seguir trabajando, de hecho, el ánimo que tengo en seguir trabajando es bastante, hago lo que puedo, subo un vídeo a la semana normalmente, la semana que puedo subo dos, como ya sabéis, suelo subir los vídeos los viernes, y la verdad me gustaría poder subir más, pero desgraciadamente no me queda tiempo para mucho más. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me habéis estado dando durante todo este año y años anteriores, pero especialmente este año porque ha sido tremendo. Muchísimas gracias. Y, como no, aprovechar este vídeo para desearos a todos vosotros que tengáis una feliz Navidad junto a toda vuestra familia, que disfrutéis al máximo de estas fiestas, y la verdad que muy poquito más. Espero poder volver a vernos esta semana que viene y poco más. Muchísimas gracias a todos y feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.